Descubrí Fútbol Manager con un compañero en el autobús, seguí jugando y pregunté a ver si podía jugar, la verdad que me gustó mucho y después de eso estaba deseando llegar a casa para iniciar y empezar una carrera que me quise. Lo primero que hice fue intentar encontrarme en el juego, ver mis características, jugar en el juego. En el hotel antes del partido te ayuda a pasar las horas más rápido, en el autobús, en el avión, recuerdo jugar en la tablet con Fernando Torres y siempre te da la opción de ver a un jugador y poder firmarlo para conocer la Premier League. Los jugadores, a través del juego, tuve la oportunidad de jugar, pero no escogí el chile antes de venir aquí. ¿Hay un nuevo equipo que te ha hecho para jugar? No, porque nunca han querido venir a mi equipo, no les parecía buena opción y alguna vez que he intentado también coger jugadores pedidos, tampoco han querido. ¡Suscríbete al canal!